Tengo 11 años Sí, muchos ya no sobran, pero sí, tengo 11 años Soy muy activa, bueno, en mi escuela siempre me dicen insoportable y hasta mis amigos vecinos y todos me dicen que soy insoportable Uno de mis pasatiempos favoritos es jugar Xbox 360 porque no tengo el One, mi hermano sí lo tiene, pero bueno, no me dejo usarlo Sé tocar piano, no lo sé muy bien, pero sé tocar piano Tengo muchos peluches Todos tienen un lugar de inspiración y mi lugar de inspiración es YouTube Mi serie favorita en anime y en todas las series es Pokémon Tengo personalidades múltiples En mi escuela siempre me ha costado hacer amigos porque, no sé, es difícil encontrar a alguien que le guste lo mismo que tú Siempre en mi familia siempre, siempre, siempre me han dado los desechos, por así decirlo Porque en este momento mi teléfono es un teléfono iPhone 5 En realidad cuando sea grande quiero ser, quiero ser dobladora Saben, de esas personas que, bueno, por ejemplo, pones una serie animada y hacen la voz de los personajes Ya todos sabrán esto, pero Alejandra es un pingüino Mi hermano es YouTuber y les voy a dejar el canal aquí abajo en la descripción Prefiero los videojuegos a los deportes Casi todos los YouTubers prefieren los videojuegos a los deportes Berrita es un husky Mi color favorito es el lila Es como un morado muy claro Tengo muchos posters de Minecraft Y tengo uno de Pokémon, pero no lo he pegado Hola, soy Kitty del futuro Me cortaron el pelo y bla 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 Yo empecé en YouTube porque quería hacer feliz a la gente Quería hacerla reír Quería divertirla Como ustedes, que a veces en los comentarios me ponen que es muy divertido Y sigue soñando Normalmente uso ropa cómoda cuando voy en casa Y a veces mi mamá me dice que me arregle para ir, no sé, a visitar a mis abuelos Además para ir a lugares como centros comerciales O plazas ¿Quién? ¿Quién usa, por ejemplo, ropa de fiesta en una plaza? A menos de que haya una fiesta, claro Soy de esas personas que miran una película, les encanta Y la miran mil veces hasta odiarla ¡Guau! Un enorme saludo y un gran abrazo a Jimena Forever Gracias por apoyarme todos los días Tú también eras una gran amiga Y siempre estarás en mi corazón Y en mi escuela Gracias por apoyarme todos los días Y darle a like Suscríbete, es totalmente gratis Tampoco olvides dejar tu like No pongas un dislike Porque vendrá una vaca gigante y nos matará a todos Nada, mentira Si quieres deja tu like Para decir Yo estuve aquí Y no olvides suscribirte Y comentar aquí en la caja de comentarios Y recuerden visitar el canal de mi hermano Que es muy bueno Sube videos de videojuegos Así que muchas gracias Les mando un gran abrazo A donde estén en cualquier parte del mundo Y chao